Este viento huracanado Se ha llevado los tejados Dios se ha columpiado demasiado Solo queda en pie una puerta Alguien la ha dejado abierta Y suena la tormenta al otro lado Un horizonte borrado nos recordará Que nada es como pensamos Que todo puede volar A las puertas del verano Se fue por la ventana el sueño americano Y esta vez no hay nadie a quien disparar En esta guerra sin soldados El cielo se ha llevado lo que le robamos Y el barro ha conquistado la ciudad Un caballo desbocado Se ha llevado el decorado Dejando oscuras todo el escenario Aunque han cesado las alertas Nadie pedirá la cuenta Y nadie pagará nuestros pecados Un horizonte borrado nos recordará Que nada es como pensamos Que todo puede volar A las puertas del verano Se fue por la ventana el sueño americano Y esta vez no hay nadie a quien disparar Y esta vez no hay nadie a quien disparar En esta guerra sin soldados Y este cielo se ha llevado lo que le robamos Y el barro conquistado la ciudad Y este cielo se ha llevado lo que le robamos Y este cielo se ha llevado lo que le robamos Y este cielo se ha llevado lo que le robamos Y este cielo se ha llevado lo que le robamos Y este cielo se ha llevado lo que le robamos Y este cielo se ha llevado lo que le robamos